Hola, ¿qué tal? A veces el explorador de Windows tiende a congelarse y dejar de responder, lo que puede ocasionar que te deja la deriva tratando de trabajar o intentando jugar con tu ordenador. En este vídeo vamos a ver una alternativa que utilizaba yo cuando me pasaba eso en algunas ocasiones, que solía darme bastantes resultados. Y es bastante sencillo, vamos a entrar directamente al administrador de tareas y para entrar al administrador de tareas podemos presionar en nuestro teclado las teclas de control mayúscula escape, esas tres teclas o podemos irnos directamente al inicio, hacemos un clic derecho y verás que lo tienes aquí en este menú que nos aparece, entraremos al administrador de tareas. Una vez que estamos aquí verás que se te abre esta aplicación, es una aplicación de Windows que muchas veces no sabemos el potencial que tiene, pero podemos salir de bastantes apuros con esto, ¿vale? Entonces, si te fijas aquí tenemos todos los procesos que se están ejecutando en el sistema operativo actualmente y veremos, bueno, el uso que tienen y demás. Pero a mí lo que me interesa es llegar a un proceso que se llama explorador de Windows, que es este que tenemos aquí, se me quiere escapar pero no lo voy a dejar. El explorador de Windows, si te fijas en la esquina inferior derecha, nos muestra un botoncito en el cual si nosotros pulsamos sobre reiniciar, esto lo que va a hacer es finalizar este proceso, ¿vale? Y verás como deja de estar y vamos a hacerlo un poco más lento porque le he dado reiniciar, pero yo lo que hago normalmente es finalizarlo, ¿vale? Finalizo la tarea y se me queda así tal cual. Y ustedes dirán, hostia, ahora no tiene iconos, no tiene nada, no tiene inicio, es cierto, no tengo nada porque acabo de matar el proceso del explorador de Windows, ¿vale? Pero esto no es ningún problema porque después puedo venir aquí a archivo y le voy a dar ejecutar una nueva tarea. Aquí cuando ejecuto una nueva tarea puedo escribir explorer.exe y le doy a aceptar y verás como se vuelve a reiniciar el explorador de Windows. Esto nos ayudaría muchas veces a que nuestro explorador de Windows se descongele y nosotros podamos seguir funcionando tal y como lo veníamos haciendo antes de que se quedara pillado el PC. Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto, nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias!